y también queremos felicitarles y agradecemos por la presencia de cada uno de ustedes. En esta ocasión me acompañan algunos compañeros, está nuestro segundo cívico, don Nemesio Canú, y otros acompañantes más. Entonces queremos en esta ocasión celebrar este acto de inauguración, la entrega oficial ya del proyecto para esta comunidad. Sin embargo, en esta ocasión me permito decirles que en mi corazón hay mucha alegría, pero por otro lado hay un poco de tristeza. Y ustedes se van a preguntar por qué. En nuestro pueblo lamentablemente hemos sufrido un acontecimiento que ha venido a enlutar el corazón de todo el pueblo. Precisamente el día de ayer enterraron al niño que había sido secuestrado desde el día lunes y ante noche fue encontrado cerca de su casa, tirado ahí, más o menos como a unos 30, 40 metros de su casa, en un callejón, atrás de un carro. Hubo mucha preocupación, definitivamente, desde el día lunes empezaron a coordinar las acciones de la PNC, los bomberos, la municipalidad también haciendo lo suyo. Y sinceramente fue lamentable de noticia, el antenoche fue que a las 10 más o menos la noticia que lo habían ido a dejar, imagínense ustedes, un ser, un niño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!